¿Cómo se llama Jesús Alberto? Así se llama mi muchachito lindo que está en la maca, Jesús Alberto. Jesús Alberto, me llamo. Ah, muy bien. Jesús Alberto Rodríguez Mazareos. Muy bien, papito, precioso. Y entonces vamos a hacer la entrega de todo lo que le envió la suscriptora linda, porque ella tiene un corazón hermoso, ¿verdad? Y ella dijo que quería con ansias de que rápido se le trajera lo que les traigo ahí, ¿verdad? De parte de ella, quien es Carmen Elisa de Alemania. Entonces vamos a hacer la entrega de todo, mamita y papita. Miren, mis amores hermosos, que ahorita les voy a mostrar lo que Carmen Elisa envió a la familia del joven que está enfermito. Y ahorita vamos a ponerlo todo en la mesa. Colóquelo, papi. Aquí hay una coliflor que, por supuesto, tiene bastantes vitaminas, ¿verdad? Es muy saludable para la operación de mi hermano. Así es. Una olfa con limones que también es para mucho calor, le refresca. Le hace sus fresquitos, ¿verdad? Tiene pepino para una ensalada, para su dieta que lleva con su operación, ¿verdad? También viene tomate, igual le sirve a él para que se le pueda hacer su salsita. Aquí viene otra, ¿qué es un brócoli? Un brócoli. Igual es igual que estos, son verduras. Son familiares, ¿verdad? Sí, son hermanos. Son verduras nutritivas y bien sabrosas desde luego. Ah, exacto. Y viene un api, que también es sabroso, bien cocidito. Sabe rico. Con chomín o con algo, ¿verdad? Con un caldito. Viene la cebolla. Hermosa, ¿verdad? Miren, que esto también es bien sabroso. Sirve con cualquier cosa, puede acompañar a cualquier cosa. Ajá. Muchas gracias. Muy bien. También viene rábano, que el rábano le ayuda mucho a él porque le aumenta la sangre, le limpia la sangre. Incluso hasta la hoja es nutritiva para la sangre. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, me gusta que sepan ustedes para qué son las cosas. Viene chile de pimiento. Igual el chile de pimiento, pues, le alivia un poco lo que es los riñones. Ajá. Para limpiarlo. Ajá. Sí, licuadito. La hoja licuada, pues, le da muchos nutritivos, mucho hierro, mucho calcio. Mire, pues, hasta con la boca abierta me deja porque yo eso no sabía. Qué bueno. Ah, eso está bueno porque tiene... Viene whisky. Lito. Hermoso, ¿eh? Así bien lo pueden hacer pura chilaquila. Con eso. Envuelta en huevito. Ajá. Ah, ala, me llega que sea tan lindo, ¿verdad? Viene papa, mire, la papita cocida así con salita. Es para un buen nutriente. Sí. Para que el cuerpo se mantenga fortalecido. Ajá. Viene zanahoria. Ajá. Para que... Igual la zanahoria es una fuente de vitaminas y minerales que ayuda a la vista de la persona. Así es, papito. Ay, qué lindo que sepa bastante de lo natural. Ajá. Es un nutriente que aunque no se ve bien, pero protege lo que son la mandíbula de los dientes, el cerebro y hasta ayuda con la caída del pelo. Sí, ¿verdad? Sí. Y eso es la verdura que me está mandado. Muchas gracias. Muy bien. Pues miren mis amores hermosos. Esto es lo que le envió Carmen Elisa a la familia del joven que se llama Jesús. Sí. Y entonces ahorita vamos a quitar todo esto. Ah, puede poner las carnes mi niño. Ahí están entre la hielera. Ajá. Ajá. ¿Qué viene? ¿Lo pongo aquí encima? Sí. Pues vieran mis amores hermosos que esto es carne para asar, para que le hagan su buen churrasco o bistec. No. Ahí vienen dos libras y viene también dos libras de carne para hacerle un caldito a Jesús. Y viene también pollo. Como pueden ver ahí está el pollo, ¿verdad? Entonces, para que se ayuden bastante y le puedan hacer su comidita a Jesús, ¿verdad? Sí, gracias. Y entonces ahorita sí vamos a continuar con los demás víveres, pero vamos a desocupar la mesita. Entonces ahorita seguimos mis amores hermosos. Bueno, don Reymundo, si me das el favor, vamos a continuar con los víveres que le envió Carmen Elisa. Empecemos, pues, papayito. Vienen huevos. Ajá. Son bien ricos, se entorcan, o revueltos, o duros, con tomatillo. Ajá. Tiene papel higiénico. Ajá. Que también es de mucha utilidad y de muchos servicios. Ajá. Vienen uvas. Uvas, para que coma mi muchachito lindo. Uvas, son bien ricas. Sí. También viene maseca. Ajá. Viene maseca para las benditas tortillas. Así es. Muchas gracias. Ay, papá. También viene galletas. Para que pueda comer, como no, casi no puede comer tantas cosas, ¿verdad? También vienen manzanas. Hay fideos. Hay plátano, viene plátano. Ajá. Hay aceite, también hay aceite, y hay encaparina, muy nutritivo, una fuente de hierro y vitaminas, minerales. Así es. Hay salsas natura. Hay salsas natura, y hay sopitas, con una bolsa de fideos, cociditos. Así es. También vienen frijolitos, coladitos, o volteaditos, saben sabrosos. Sí. Viene rocitos, mire, para acompañar el frijolito. Ahí, cafecito, nos trajeron café. Igual más fideos, muchas gracias. Y viene, viene azúcar, gracias por el azúcar. Y viene también para lavar los trastecitos, para que no se mantenga sucio, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que viene. Y también falta el detergente. Ah, sí, falta el detergente. Sí. Es que esto tenía que venir junto con eso, ¿verdad? Ajá. Ajá. Bueno, pongámoslo allá en la cama. Muy bien. Para que no agarre olor el producto de comer. Sí. Muy bien. También viene jabón para lavar trastes. Ajá. Sería así, una buena mezcla. Sí. Detergente para lavar la ropa. Y jabón, igual, para lavar la ropita. Así es. Muchas gracias. Entonces, como ve usted, Carmen, Elisa y todos mis suscriptores hermosos. Vean qué despensa tan linda la que envió Carmen, Elisa a la familia de Jesús. Allá les voy a ir a enfocar también lo que puso don Raimundo en la mesa, porque gracias a Diosito lindo, tocó un corazón tan lindo de Carmen, Elisa de Alemania. Y ella fue la que en este momento le envió a mi muchachito lindo Jesús, todo esto que ustedes ven aquí en la mesa, ¿verdad? Y entonces, para que él se disfrute sus galletas, su fruta, como lo son las uvas, las manzanas, y que le hagan su incaparina, ¿verdad? Ahí tiene platanitos también. Entonces, gracias, mi muchachita hermosa, que Dios la bendiga a usted y apreciable familia, por ese corazonzote que tiene usted, mi madre linda. De mandarle tantas cositas a mi muchachito lindo que se llama Jesús y a la familia de él, ¿verdad? Para que puedan ellos convivir estos días con ricos bocaditos, o se podría decir que le den a él y que coman ellos también, que convivan en familia, ¿verdad? Porque gracias a Dios yo veo a Jesús muy alentado, o sea, él está fuerte, él no está desmayado, sino que él, su corazón, su fe lo tiene en pie y se le mira su carita de que él tiene mucha vida por delante, primeramente Dios, ¿verdad? Esperamos en Dios que esto, que siga mejor en salud él y para que su familia esté feliz y contenta, ¿verdad? De tenerlo sano, primeramente Dios, que así sea. Y vamos a, o sea, yo les recomiendo que oren, que oremos por Jesús, por don Raimundo y por su familia, ¿verdad? Para que ellos sigan adelante y que... Entonces, mi Carmen Elisa, usted envió 700 quexales, de esos 700 quexales se gastaron 200 quexales en lo que es verduras y carnes, Y en el supermercado se gastaron 342, como pueden ver ahí el total, ¿verdad? De un producto de lo que se mira aquí en el entrego. También se entregó detergente y jabón. Ahorita se los voy a enfocar. Entonces, 342 más 200 de verduras y carnes serían 542. Y como ella envió 700, aquí está don Raimundo. Ahora puede poner la facturita ahí y le voy a entregar. Serían 542, ¿verdad? 43, 44, 45, 50, 60, 70, 80, 600 y 100, 700 quexales. Entonces, gracias mamita linda por esa obra de caridad que usted hizo con Jesús y su familia. Y ahí está don Raimundo para que le puedan comprar alguna pastilla o no sé qué les puede alcanzar eso, ¿verdad? O algo que él tenga deseo de comer, un suelado o lo que sea, ¿verdad? Sí, así es. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carmen Elisa. Que Dios me la bendiga. Es muy amable de su parte y gracias porque desde donde, hasta donde, Dios le ha tocado su corazón. Y se lo agradezco de todo corazón. Que Dios la bendiga y que se lo multiplique. Y que guarde y que cuide todos y cada uno de sus entradas y salidas de donde usted se mantiene. Muchas gracias, doña Carmen Elisa. Muy bien, muchas gracias, don Raimundo, por esas palabras tan bellas que le da a mi suscriptora hermosa como lo es, Carmen Elisa, de Alemania. Y ahí está nuevamente todo el producto que se le envió a Jesús y a su familia. Y esperando en Dios, ¿verdad? De que todo esto le sirva de bastante, papayitos lindos. Gracias. Porque lo que se da con mucho cariño y de corazón rinde, ¿verdad? Sí. Así es. Entonces le dan su fruta a mi muchachito y sus galletas. Le vamos a pasar. Sí, pues. Pero hay que lavarlas, pienso yo. ¿Me hace el favor, mamita? Todo lo que le den, que sea lavadito, porque aunque estén en supermercado, pero la gente llega y toca, ¿verdad? Y voy a enfocarle el detergente y el jabón. Bueno, mis muchachitos hermosos, esto ha sido todo por hoy. Yo doy por terminado este video y yo le agradezco mucho. ¿Has hablado? Gracias, señora Carmen Elisa, le digo. Que Dios la bendiga, muchas gracias. Que me la cuide y que me la guarde todos los días hasta que Dios nos preste la vida. Gracias. Vaya, don Raimundo. Entonces yo le doy gracias a Diosito lindo. ¿Ya se le lavó la manzana? Ah, vaya. Entonces, miren a, mire Carmen Elisa, mi muchachito lindo, se va a sentar y se a comerse unas uvas y su manzana que usted le envió. Entonces. ¿Dónde lo vas a sentar? Mira. ¿Le alcanzo la silla? Aquí está. Va. Ya está dormido, mi hijo. Ajá. Tan chulo, él puede caminar, mi muchachito. Es solamente de darle un apoyo, ¿verdad? Sí, a ti es. Ajá. Coma pues, mi niño lindo. Para que vea a Carmen Elisa de que usted se está saboreando las uvas y su manzana que ella le envió. Gracias, muy amable de su parte. Que Diosito lindo me la bendiga y me la guarde siempre donde quiera que usted vaya hoy. Muchas gracias y gracias por todo. Gracias a Dios por tocarle su corazón, va. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha mandado, porque es de mucha ayuda, va, para nosotros. Y muchas gracias que Dios se lo multiplique en grande. Muchas gracias. Gracias, Jesús, por esas palabras tan lindas. Y qué precioso que él está comiendo sus uvas. Entonces, esperamos en Dios, que Diosito lindo toque corazones, puertas de bendición, para que vengan más ayudas a este hogar donde está Jesús. Él está enfermito, pero primeramente Dios, él tiene mucho ánimo y mucha fuerza para seguir adelante. Y así va a ser, primeramente Dios, Diosito le va a prestar más tiempo de vida para tener nosotros un, 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 como le dijera, un, ya ni palabras hay, verdad, para, para esto que yo estoy viendo. Porque yo sé que Dios va a hacer su obra en Jesús. Entonces, primeramente Dios, eso esperamos y hay que pedirle mucho a Dios por Jesús y su familia, verdad. Entonces, hasta una próxima, mis amores hermosos. Yo les invito a todos mis suscriptores hermosos y bellos alrededor de todo el mundo, que sigan viendo los videos de los virus chispudos, que le den click a la campanita. Y no se les olvide el número de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente muy necesitada de aquí de Guatemala, que es el 4159-2705. Hasta una próxima, mis amores hermosos. Adiós, don Raimundo. Adiós, Jesús. Adiós. Buen provecho. Gracias. Bueno, Jesús. Adiós, doña, ¿cómo se llama usted? Doña Rosa. Doña Rosa, doña Rosa no mucho nos quiso acompañar en la cámara, pero después va a ir agarrando ella confianza primero, Dios. Nos vemos en una próxima y si no vengo yo, pues vendrá la otra señorita que viene en el otro canal, ¿verdad? Entonces, adiós, mis amores hermosos, se cuidan mucho y hasta que Dios lo acompañe. Gracias. Que Dios los bendiga. Adiós. 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 Adiós.